Hola, soy Manuel Serra, SCARP de Lérida, soy profesor de paladería y pastelería de la Escuela de Pastelería y Turismo de Lérida. En estos momentos tengo un negocio propio de paladería y pastelería y también ostento un cargo dentro del gremio de paladeros de la provincia de Lérida. Os vamos a presentar un producto que hemos elaborado en conmemoración del Día de la SEU, de la SEU Bella de Lérida. Se trata de una galleta que está hecha con manteiga, azúcar y harina, en la cual hemos querido diseñar más o menos lo que es la torre, el campanario de la SEU Bella de Lérida. En los ingredientes hemos mirado de ser bastante saludables, procuramos disminuir las cantidades de azúcares, ya que todo va en deprimiento de nuestra salud, y hemos introducido un poquito de huevo para darle esta tonalidad de más antiguo. Es un símbolo muy sencillo, pero que prácticamente todo el mundo reconocerá. Por otro lado, tenemos ya un producto más sofisticado, que se trata de toda la SEU Bella vista en perspectiva. Se trata de un turrón elaborado aquí, que se está comercializando en las telas de Lérida, en la paladería Serra, y se trata de un bonbon praliné de avellana, y otro formato que sería un bonbon crujiente de avellana también. Por otro lado, también existe la posibilidad, ya que creemos en nuestros monumentos, como en este tan emblemático y único en todo el mundo, de aportar diferentes productos, ya que la gente que pase por aquí, por nuestras tierras, se lleve un pequeño recuerdo o un souvenir, pero que sea de una forma dulce y agradable a paladar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Es un tinteo? Bueno...